Música Del 14 al 23 de septiembre se llevará a cabo la versión número 69 de la Feria Ganadera de Bucaramanga El evento contará con programación para la familia, los ganaderos y los amantes de los equinos En el tema familiar vamos a tener todo el tema de actividades para niños, juegos, los ponis Vamos a tener el primer fin de semana un show de caballos gitanos El segundo fin de semana tenemos a Panaca con todo su show Show de caballos, show de traubadores, show de perros, el show de Flor Azucena Que es un show muy lindo porque es concientizar a la familia y a los niños de la importancia del campo Cada año los ganaderos se preparan para el encuentro entre la familia del campo y la gente de la ciudad En el que pueden mostrar y compartir las vivencias del entorno agrícola La preparación consiste en animales de competencia Están en pesebreras, en las fincas de todos nosotros en constante preparación Se les hacen uñas, se les viven bañando, la alimentación de ellos es bastante especial Nosotros competimos contra tallas y pesos por cada competencia Tenemos que estar todo el tiempo midiéndonos para poder salir a competir y a tratar de ganarnos algún puesto Debido al brote de influencia de Quina en Santander, la feria se vio afectada Sin embargo, tras unos procesos sanitarios como la cuarentena El ICA otorgó la licencia para poder realizar el evento El ICA después de hacer sus análisis y evaluar la solicitud que hace Senfer como realizador del evento Se logra conceder la licencia zoosanitaria para la realización de esta importante exposición de Quina Que espera más de 400 ejemplares que vienen de todas partes del país De los criaderos más importantes Se reforzará el equipo técnico del ICA con funcionarios Y en un trabajo con Policía Nacional en las afueras del área metropolitana En las mismas ingresos a Senfer, en la misma pista de juzgamiento Habrá ese control adicional La feria ganadera se llevará a cabo en las instalaciones de Senfer Los invitamos para que sigan la transmisión especial de este evento a través de nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!